Bienvenido al video guía para la instalación de los C-Squared Pair de Compasso Channels de la corporación USG. Los C-Squared Pair de Compasso Channels proveen dramáticos acentos para techos y acabados de espacios comerciales, oficinas contemporáneas, lugares de entretenimiento y juego, y ambientes educacionales. En este video, nos concentraremos en la instalación de los C-Squared Pair de Compasso Channels. Hay muchas configuraciones para los Pair de Compasso Channels, pero para este video de instalación, usaremos una configuración con forma de catalejo, incorporando un segmento circular, uno recto, una intersección y una esquina. Este video contiene seis segmentos. Cada segmento tiene un código de color para que usted fácilmente pueda encontrar un segmento específico visualmente utilizando la función de escaneo de su video grabadora. El primer segmento es un vistazo general a todas las piezas y componentes que necesitará para instalar los Pair de Compasso Channels. El segmento 1 está señalado con una barra color rojo. En el segundo segmento veremos las opciones de suspensión disponibles para instalar los Pair de Compasso Channels. El segmento 2 está señalado con una barra color azul. En el tercer segmento veremos la instalación básica de los Pair de Compasso Channels. El segmento 3 está señalado con una barra color verde. El cuarto segmento enseña la instalación de intersecciones con los Pair de Compasso Channels. El segmento 4 está señalado con una barra color amarillo. El quinto segmento nos guiará en la instalación de esquinas con los Pair de Compasso Channels. El segmento 5 está señalado con una barra color púrpura. El sexto segmento presenta algunas instalaciones especiales de los Paird Compasso Channels. El segmento 6 está señalado con una barra color gris. Y ahora, comencemos.